La realidad que hemos vivido en todo este tiempo de pandemia y de cuarentena en un lugar tan sensible como los hospitales, cuántas cosas que seguramente han cambiado y tenemos en línea y en imagen, con imagen y sonido, al padre Andrés Tello Cornejo. Para mí simplemente el padre Andrés, porque además de todo es vecino, porque vive pegadito a casa, pero trabaja desde hace muchos años con todo lo que es la pastoral de la salud y es el capellán del Hospital Álvarez de Flores y también trabaja en el Hospital Británico y está ahí, nos vemos con el uniforme de hospital. Hola padre Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Te escucho, a ver, no sé, no me da bien el audio, no sé si me confirmás, no te escuchaba. A ver, ¿tenés bien el audio? Esperá, ¿cómo da? Tranquilo. Sí, acá. A ver. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, ¿te vemos? Acá en el hospital, en el Álvarez. En este momento en el Álvarez. Bueno, ¿qué cosas han cambiado? ¿Cómo han sido estos 148 días, Andrés? ¿Qué cosas cambiaron en el hospital? Muchas. Primero que el hospital sigue trabajando, no paró. A diferencia de otros sectores, la sociedad que tuvo que parar, pequeños comercios, y otras actividades, lo que uno puede ver es que, por un lado, hay gente que ha tenido miedo de venir al hospital, el hospital sigue funcionando, pero tiene miedo por el coronavirus, y hay pacientes que han relegado algunas atenciones de su cuidado, de su salud y control por miedo de venir al hospital. Lo segundo es que en este, hubo un primer tiempo donde el hospital hubo que equiparlo para el COVID. O sea, eso significa acondicionar unidades para aislamiento, reforzar la terapia intensiva con más respiradores. En frente del hospital se pusieron como esos pequeños containers, salas que son consultorios, que ahí se atienden a los pacientes que vienen con sospecha de COVID a hacerse el disopado. Hubo que comprar todo el equipamiento de protección personal para los personales de salud. Lo que vemos a veces en las fotos, el camisolín, antiparras, barbijos, máscaras, guantes. Y hubo que entrenar al personal, porque todo el personal está dedicado, aunque un médico sea traumatólogo o sea cardiólogo, les toca rotar por las unidades de febriles de urgencias para hacer los disopados. Hubo que entrenarlos. Y por otro lado, el hospital ha restringido el ingreso de la gente. En cuanto, por ejemplo, los pacientes no pueden tener acompañantes para restringir el ingreso de los posibles contagios, tenga lo que tenga. Sobre todo los pacientes con COVID positivo, ellos están aislados y no pueden estar con ningún familiar. Y además, por ejemplo, desde el sector de la capilla, los voluntarios no pueden ingresar al hospital. Entonces, bueno, toda la asistencia que hacían los voluntarios, la hacemos, se nos ha multiplicado el trabajo acá, desde la capilla, las hermanas religiosas que están en el hospital, y yo, cuando ir y volver a llevar la ropa para los pacientes, darte comer, asistirlos. Pero bueno, el hospital sigue trabajando, sigue trabajando, así que bueno, algunas cosas continúan y otras han cambiado. ¿Y cómo es la asistencia espiritual en estos tiempos? ¿Cómo es el acercamiento con los enfermos, con los pacientes? Mirá, las salas que no tienen COVID entro libremente, sin ningún problema, con la debida protección. En las salas COVID, bueno, ahí solo hemos acordado con los que ingresó ante la urgencia de los moribundos, dar la opción de los enfermos, por el tema de, como yo transito por todo el hospital, yo no tengo problema de contagiarme, pero puedo contagiar a otros. Pero además, bueno, vienen pacientes que ingresan al hospital y se enteran que tienen COVID y tienen que quedarse internados. Entonces, con las hermanas, preparamos los paquetitos para llevarle ropa, jabón, papel ténico, toalla, porque esa persona vino con la ropa de la calle. A veces el familiar se lo puede traer, pero a veces la misma familia también está en aislamiento, haciendo aislamiento en un hotel o en su casa. Por otro lado, el acompañamiento al personal del hospital, porque en este tiempo hemos, bueno, muchas personas, parte de mi tiempo es acompañar al personal, charlar, bien, atrecer, todo mi familia, tengo miedo a contagiar, o sea, enfermeros, médicos. Pero a la vez hemos tenido compañeros de hospital que se han infectado, ¿no? Entonces, médicos, enfermeros, administrativos, entonces, a ellos los voy siguiendo telefónicamente, y los acompaño por teléfono a mis compañeros de hospital que se han infectado, y ya hace un tiempo que estamos viendo, bueno, los que han vuelto de la infección, y siguen trabajando en el hospital, sirviendo a los enfermos. Bueno, y también el cambio de escenario, porque era una imagen muy habitual, también, la camaradería entre los trabajadores de la salud, ¿no? El mate compartido, la rueda de, ese mate que ayudaba a pasar, qué sé yo, las horas de sueño, ¿no? Bueno, todo eso ha cambiado también. No, no. Ahora, en todas las áreas, aunque sean no internación, andamos con barbijo, y en los office médicos de barbijo, y el único lugar, por ejemplo, el comedor del hospital, con un distanciamiento, donde comás rápido, y te volvés a poner el barbijo, y en los office médicos es obligatorio el uso de barbijo, ya no existe más el café, el mate, y bueno, no se puede compartir, porque hubo algún momento donde alguna persona ha compartido un café, ya no el mate, y se han contagiado por esos cinco minutos de estar sin barbijo compartiendo un bizcochuelo que trajo alguien, ¿no? Entonces, también hay que cuidarse en los sectores, aunque no sean de internación, pero que son nuestros ámbitos de trabajo, los office médicos de enfermería, y estar con la protección. El de biografado de manos, guantes. Bueno, realmente, ¿cuánto hace que estás en esto, en la pastoral de la salud, Andrés? Yo entré, me ordené en el 95 de sacerdote, en el 26 de noviembre, tuve tres años en la parroquia de Lourdes, y en el 98 empecé a ser capellán del hospital Muniz, yo había estado dos años como sembrarista. En el hospital Muniz estuve de marzo del 98 a marzo del 2004, y a partir del 2004, ya hace 17 años que estoy en el Álvarez, estuve hace ya tres años atrás para atrás, tres años además de capellán en la clínica San Camilo, y viví en la clínica San Camilo, y atendí al Álvarez, y ahora hace tres años que estoy viviendo en la parroquia Cabrini, y vengo al hospital Álvarez, y atiendo también el hospital británico. Bueno, una vocación realmente fuerte, porque ya hablar del Muniz, más allá de estos tiempos de COVID, el hospital Muniz siempre ha sido un lugar complicado para estar, desde ya. Y es el hospital de referencia para los pacientes VIH-Sida, en Buenos Aires, y ahí atendí al hospital, y atendí a la unidad carcelaria que hay para los detenidos en las cárceles federales, la unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, ahí atendí también a los, había un pabellón de varones y un pabellón de mujeres, y todo en rajado, y con los guardias que hacían el cuidado perimetral, y adentro también de la unidad 21. Sí, y atendí al hospital, y el Muniz fue, muy lindos años que pasé, intensos, intensos. Y nos quedó lo que dijiste hace un rato, dices, no importa que yo me contagie, pero el tema es no contagiar a otros, ¿no? O sea que ya vos tenés internalizado tu misión en un lugar tan delicado, tan especial. Y sí, uno está en el hospital y uno sabe que me puede pasar lo mismo que cualquier otro compañero del hospital me puedo contagiar, ¿no? De manera leve o grave. En nuestro hospital, en uno de los dos hospitales hemos tenido casos de muertes de compañeros del hospital. Sí graves, sí graves, sí graves, hasta intubados, central intensiva, pero no muertes. En los hospitales se ha pasado de personas de la salud que han fallecido. Hoy podría decir, y bueno, por el riesgo. Podría decir hoy, Andrés, que se superó un poco el temor de aquel contagio de la gente de la salud que en algún momento vino de Europa y que empezó a pasar un poquito acá entre nosotros. ¿Está superando un poco esa etapa? Yo creo que al ver que, por lo menos de parte del personal, ver que no mueren, ya no hay miedo como al principio, sabés que si te enfermas te vas a curar, pero está el cansancio y el agotamiento. Uno lo que encuentra es un tema de agotamiento, de estos más de 120, 140 días, ya no sé cuánto llevamos. 148. Bueno, cada día que venís a los que trabajan y atendés, 148. Entonces, hay un agotamiento en el personal. Pensá que no hubo vacaciones, no hay descanso, se viene todos los días, el trabajo es intenso, trabajás los que están con los pacientes COVID con un equipamiento que te cansa la cara, el rostro pesado, te lastima, las manos uno ya las tiene de tanto lavado que siempre nos vamos a dar las manos, pero ahora mucho más, se te lastiman las manos, entonces el cuerpo siente también, es un cansancio no solamente corporal, sino también un cansancio emocional. Encontrás muchas personas que están como muy agotadas y dicen, ¿cuándo terminará esto? Bueno, por eso tan merecido ha sido el reconocimiento de la sociedad cuando aplaude a los médicos y al personal de la salud, y por supuesto que te incluimos, Padre Andrés, como todos los sacerdotes que realizan su tarea en los hospitales, y hoy especialmente, en un día como hoy, hoy tenemos un santo realmente muy especial. San Maximiliano Colve. Maximiliano Colve, aquel presbítero y mártir polaco de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero también acordate, Carlos, que al mismo tiempo que la gente aplaudía a los médicos, hubo consorcios de edificios que quisieron conectar a los que vivían en ese edificio, ya sea enfermeros, radiólogos, médicos, por miedo al contagio. Lo que no se dan cuenta es que si algún vecino en un edificio se contagia, que va a atender ese médico, ese enfermero, o ese radiólogo, o ese personal administrativo del hospital, en algunos lugares, hasta ha sido una respuesta social fuerte. Me acuerdo una nota que salió en el interior, un hombre verdulero, que le quemaron la camioneta porque tenía COVID, y para echarlo del barrio. Entonces, en eso hubo muestras de aplausos, pero a veces también hubo muestras de miedo y de poca solidaridad. Y bueno, el virus está entre nosotros, y hay gente que se ha contagiado y no sabe cómo. Y está circulando. Entonces, tenemos que tener la debida precaución en las etapas que van pasando, tenemos que seguir con la precaución. Pero también tenemos que saber que quizás nos podemos contagiar. Aunque hagamos todo, igual nos podemos contagiar, porque bueno, el virus está circulando. Padre Andrés, un gusto haberte tenido este rato y con este testimonio desde ahí, desde el lugar propiamente donde se atienden los pacientes, en este caso, como capellán del Hospital Álvarez. Un abrazo enorme y nos seguimos viendo en el barrio. Un abrazo, un abrazo grande, grande. Y bueno, y a seguir adelante. Bendiciones y gracias por lo que haces. Buenas noticias. Comunicador. Chau. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con el padre Andrés Tello Cornejo, el capellán del Hospital Álvarez, hombre dedicado a la Pastoral de la Salud. Justamente en un día en que recordamos a San Maximiliano María Kolbe, el presbítero y mártir polaco que murió en la Segunda Guerra Mundial, que fue llevado por los nazis al campo de concentración de Auschwitz, que entregó su vida en lugar de un padre de familia a quien iban a matar y él dijo, no, que sea a mí. Un 14 de agosto de 1941 y que murió con toda la energía puesta en su seguridad de que iba a ser un testimonio, porque erguido, sentadito, a pesar de que le inyectaban, le inyectaban y no moría el hombre. Pero bueno, hizo esta entrega para salvar a otro, calonizado por el Papa Juan Pablo II, hombre de la comunicación también, patrono de los radioaficionados. Bueno, en este día de San Maximiliano Kolbe quisimos brindar este testimonio de alguien que trabaja en la salud y que todos los días está al pie del cañón en el Hospital Álvarez o en el Hospital Británico, acompañando al personal de salud y fundamentalmente a los enfermos de esos hospitales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!